muchachas les tengo un reto bueno la ganadora la ganadora de ese reto va a tener un día de spa en qué consiste el reto yo voy a aprender estas tres velas y ustedes las tienen que apagar con un grito sí pero bueno va a haber un bar si se pasan de esa lima si se pasan de esa línea y se acercan eso pero no es soplar es gritar ah no compre ya papi la tercera era la vencida no 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 se quema a la una a las dos y a las dos y media a las tres a la pago con un moco yo vi cuando le salió no te acusaron gritando la novela aaaah que te acusaron la novela en serio en serio que fue eso que bueno gritó ahhh ehhh Buuuu iiii ahhh uuuu me voy uuuu uuuu dale ok a ver López 1 2 3 ¡Tres! ¡No! ¡No paro! ¡Ya fue el último! ¡Ya fue el último! ¿Quién fue el primero? ¡Joan! ¡Se sopló así! ¡Joan no! ¡Joan perdió! Disputa sus pa! ¡Como un hombre! No, pero no duró nada tampoco ¿De qué? Se dio mi premio Se dio mi premio